Con amor y reverencia, saludo a la divinidad que está en ustedes, amados hermanos, seamos en comunión espiritual. Sabemos que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Eso es lo que contamina. Por esto, que la distracción o la ignorancia no llenen nuestro luminoso corazón de amargura. Que sea el amor y la luz de la verdad la que forme nuestros pensamientos, sentimientos y nuestras palabras, para que el fruto de nuestra cosecha sea dulce. Tener presente, amadas almas, el poder creativo del universo es el pensamiento. Todo aquello que existe tuvo primero que ser pensado por alguien antes de que pudiera existir. Y de esta manera, toda la creación no es más que una expresión concreta del pensamiento. Con la palabra, haces una invocación de las formas atrapadas en los pensamientos. Fuerza, energía, vibración. Ellas, las palabras y el pensamiento dan orden. Acomodo al maná, la sustancia de la creación. De esta manera, la forma de hablar transmuta, transforma vuestra realidad. La palabra concede, la palabra toma carne. Por todo ello, amados hermanos, que sean nuestros el bien pensar, el bien sentir, el bien decir y el bien hacer. Para que la luz y el amor de nuestro espíritu se refleje en el brillo de nuestros actos. Y en adelante, que sea el espíritu conduciendo nuestra materia. Podemos tomar nuestra banquilla. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Reflejo divino. Alentado por el espíritu, soy consciente de mi realidad divina y estoy lleno de amor y cualidades positivas que puedo y debo descubrir. Soy un reflejo divino de tu espíritu universal. Desprezas a través de mí. En la tierra, soy el instrumento divino para convertir en servicio y amor todo lo que a mi vida llega. Así participo en la creación. Desde la esencia de mi ser, eterna presencia de Dios en mí, yo genero las circunstancias de mi vida, ásperas o tersas. Desde la conciencia de quien soy, sigo los dictados de mi corazón. Soy reflejo divino que transforma el amor en las circunstancias de la vida. Así, desde esa esencia sagrada, el mundo está en perfecta armonía. Me dispongo a fluir con la vida. Marcho tranquilo y confiado. Marcho seguro y sereno. Y porque espero lo bueno, lo bueno me es otorgado. Sé que lo que entrego vuelve, que cuanto más doy, más tengo. Que de lo infinito vengo. Lo infinito me envuelve y del amor soy un reflejo. Sé que mi padre me hospeda y sé que hay un plan también. Sé que todo está bien, suceda lo que suceda. Y voy pintando mis días como un eminente pintor, usando el mejor color, el color de la alegría. Agradezco cada hierro, cada herida. ¿Qué sería si no hubiera maestría, hermanos? Y ahora de qué trata todo, le pregunté a mi corazón. Y al aclarar mi confusión, él respondió de este modo. Las primitivas reacciones de tu pasado ancestral han llegado a su final. Han cumplido sus funciones. Ya no se trata más de huir como tampoco de luchar. Ahora se trata de vivir desde tu dulce lugar. Desde tu esencia divina se trata de estar allí, calmadamente centrado, sabiamente equilibrado, en esa paz dentro de ti, en el amor manifestado. Todo nos fue dado. Queda descubrir y expresar ese tesoro heredado. Bendice todo y a todos. Para transformar el mundo, antes es necesario cultivar el corazón del hombre. Lo divino yace en cada uno como una semilla y ha de germinar en cada varón o mujer. Dios habrá de reflejarse, desplegarse en nosotros, en la experiencia del amor pleno y la unidad con lo divino. La bendición es un camino en el despertar espiritual. Es una fuerza que transforma y cura, que eleva y regenera. Al despertar, bendecir vuestra jornada. Porque ya está desbordando una abundancia de bienes, que vuestras bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el bien infinito, que forma parte integrante del tejido del universo. Ese bien, lo único que espera, es una señal vuestra para poder manifestarse. Al cruzaros con la gente por la calle, en vuestro lugar de trabajo, bendecir a todos. La paz de vuestras bendiciones será la compañera de su camino. Y el aura con su discreto perfume, será una luz en su itinerario. Bendecir a los que os encontréis, derramar las bendiciones sobre su salud, su labor, su alegría, su relación con Dios y con ellos mismos y con los demás. Bendecirlos en sus bienes y en sus recursos. Bendecirlos en todas las formas imaginables. Porque esas bendiciones no sólo esparcen la semilla de la curación, sino que algún día brotarán como otras tantas flores de gozos en los espacios áridos de vuestra propia vida. Mientras paséis, bendecid a vuestra aldea, a vuestra comarca. Bendecid a los que la gobiernan y a sus educadores, a sus enfermeras y a sus barrenderos, a sus pastores y sacerdotes, a los ministros y a los ladrones, a vuestros hermanos del mal vivir, a los virtuosos y compasivos. En cuanto alguien nos muestre la menor agresividad, cólera o falta de bondad, responder con una bendición silenciosa. Bendecirlos totalmente, sinceramente, gozosamente. Porque esas bendiciones son un escudo que les protegen de la ignorancia de sus maldades y cambian el rumbo de la flecha que os han disparado. Bendecir significa desear y querer incondicionalmente, totalmente y sin reserva alguna. El bien ilimitado para los demás y los acontecimientos de la vida, haciéndolo aflorar de la fuente más profunda y más íntima de vuestro ser, la fuente del amor y la gracia. Esto significa venerar y considerar con total admiración lo que es siempre un don del Creador. Sean cual fueran las apariencias, quien sea afectado por vuestras bendiciones. Es un ser privilegiado, consagrado, entero. Bendecir significa invocar la protección divina sobre alguien o sobre algo. Pensar en él con profundo reconocimiento, evocarle con gratitud, significa, además, llamar a la felicidad para que venga sobre él, dado que nosotros somos expresión de la fuente de la bendición, conductos y testigos gozosos de la abundancia de la vida. Bendecirlo todo, bendecir a todos, sin discriminación alguna. Es la forma suprema del don, porque aquellos a los que bendecid nunca sabrán de dónde vino aquel rayo de sol que rasgó de pronto las nubes de su cielo. Y vosotros, raras veces seréis testigo de esa luz que ha iluminado su vida. Cuando en vuestra jornada surja algún suceso inesperado, que os desconcierte y eche por tierra vuestros planes, es playar en bendiciones, porque entonces la vida está a punto de enseñarnos una lección. Aunque su copa puede parecer amarga, porque ese acontecimiento que crees tan indeseable, de hecho, lo habéis suscitado vosotros mismos, para aprender la lección. Que se escaparáis y vaciláseis a la hora de bendecirlo. Bendecir significa reconocer la belleza omnipresente, oculta las pupilas materiales, es activar la sincronía que desde el fondo del universo atrae a vuestra vida, exactamente lo que necesitéis en el momento presente para crecer, avanzar y llenar la copa de vuestro gozo. Cuando paséis por delante de un hospital, bendecir a sus doctores y a sus pacientes, derramar las bendiciones sobre la plenitud de su salud, porque incluso en su sufrimiento y en su enfermedad, esa plenitud está aguardando simplemente a ser descubierta. Bendice todo y a todos. En el aire que respiro está la luz silenciosa del amor tuyo, lleno de dulces melodías interiores que bañan mi conciencia. En que tu pura y confortable, en la esencia de mi ser, te manifiestas, porque oigo tu voz y siento tu gracia, cada glorioso sol de mi existencia. ¿Quién desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol? Gracias, Padre, por hacerte sentir. Tú eres la luz interior que me guía, salvo de los dominios de la razón, el juicio y el pensamiento, y emigro hacia la manifestación del amor, la inspiración y la intuición. eres amor y me unifico a ti, desde el amor mismo de mi corazón. Padre celestial, en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual, te suplicamos, Señor, manifiesta tu palabra, ilumina nuestras almas y entendimientos. En comunión, esperamos tu divina enseñanza, satura tu presencia divina a este instante, toca nuestras mentes, colmados de amor están nuestros corazones. Con gozo y paz, te recibimos, Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra y en todo lugar. Gloria a Dios en las almas del varón y la mujer. Gloria a Dios en las criaturas de la vida y los elementos de la creación. En día de gracia, desciendo de la escala de perfección hacia la de Jacob, para desde ahí venir a morar en vuestros corazones. Bien amados, y llegad, como peregrinos de la vida, de tus diferentes senderos. Os aguardo a la sombra del árbol frondoso. Compenetra amorosamente. Deja la pesada carga que traes a cuestas. Apacéntate en el mejor banquillo. Apacigua la mente y la materia. Eleva el espíritu. Sea que os encuentres en materia aparente o en espíritu, a todos os doy de la bienvenida en día de gracia. Bien amados, contempla cómo a través de los tiempos la humanidad ha ido forjándose una idea de Dios, cada cual de acuerdo a la situación y condición que le toca vivir, en su lugar, en ese espacio que le toca vivir, en su tiempo, en su forma. Os puedo decir, bien amados, que cuando le buscas, cuando buscas al Padre y te entregas en verdad a ese propósito, el Padre responde, se hace sentir, como tú puedas comprenderlo, como tú puedas sentirlo. Más contempla también, cómo, desde la limitación de la materia y desde la limitación de la razón, has creado, has creado dioses pequeños, accesibles a tu entendimiento, para que lo puedas sentir cercano. De esa manera, has considerado que Dios, como un ser poderoso, se encuentra en el cielo, y vosotros, como materias, sobre la faz de la tierra, separados, lejos, por la imperfección. Y puedes entender que Dios os contempla, que os gratifica, o también que os amonesta, según vuestro comportamiento. Es tiempo, bien amados, que en esta tercera era, la era del Espíritu, dejes atrás esas ideas limitadas, que a lo largo de los tiempos, os han postergado, y os tienen en una situación de dependencia espiritual, y despiertes a la vida de la gracia, a la comprensión, y a la vivencia de Dios como Espíritu. Ya no como persona, separada, con rasgos humanos, con emociones humanas, sino, comprender en plenitud, que Dios es Espíritu. Esencia, presencia, y potencia. El uno, que se manifiesta, en toda la creación, sin separación. Entonces, poco a poco, debes llegar a comprender, que si Dios, como Espíritu, satura toda la creación, todas las criaturas, también está en vosotros, y está para manifestarse, para tener realización a través vuestro. Espíritu, pues es, que vosotros estáis sobre la faz de la tierra, precisamente, para dar testimonio del Espíritu, dándole realización. Entonces, bien amados, comprende, Dios, está en vuestro ser. En lo más profundo de vuestra existencia, hay una luz eterna, divina, que no se extingue, la presencia de Dios en vosotros. Es vuestro Espíritu. De esta manera, comprende, que no está separado de Dios, sino que formas parte de ese Espíritu universal, que se manifiesta a través de múltiples formas, en todo cuanto existe, en los astros mayores, en los mundos, que pueblan el universo, en las criaturas, en lo grande y en lo pequeño, en lo visible, y también en lo invisible. De esta manera, la presencia de Dios está en vosotros. Y es en este tiempo, en que, sobreponiéndote a la carencia y a la limitación de la materia, debéis darle curso. Debéis manifestar ese Espíritu que sois. Y os puedo preguntar, bien amados, ¿qué es lo que hace que el universo y sus mundos la vida, los elementos, todo, se rija bajo un orden de armonía, de evolución y crecimiento? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay en la esencia de todo esto? ¿Qué ley rige para que esto, que es la creación de la cual formas parte, tenga un orden, un cauce, y también os puedo decir, un fin, después de cavilar, después de analizar, te darás cuenta, bien amados, que detrás de todo esto está el amor, como ley que todo lo rige, como fuerza que todo lo impulsa y lo mueve, como aliento de vida, y también como una gracia en la cual el Divino Creador se regocija en toda su creación, en sus criaturas, sin olvidar a nadie, por amor sois y seréis por la eternidad, mas también os digo, bien amados, el que no ama, no ha conocido a Dios en esta existencia terrenal, por eso, cuando llegas a apartar del sendero trazado para vuestras almas, en ese camino de crecimiento y evolución, tarde que temprano el Espíritu te traerá de vuelta, a través de las pruebas de la vida, pruebas y tentaciones que son muchas, bien amados, contempla vuestro mundo, como es que la tentación ese gran engañador os ha desviado del propósito fundamental, de vuestro encuentro con lo divino y a través del engaño, del control, de la apariencia de separación, te lleva a que te confrontes entre hermanos, los unos con los otros, por las apariencias de la raza, del linaje, de credo, aún en la diferencia de pensamiento y esa confrontación, bien amados, hace que salgas de ese centro que es vuestra naturaleza, el amor y en esos extravíos llegas a cometer toda clase de actos que van en contra de lo que eres esencialmente amor y todo ello, bien amados, a lo que vos llamas pecado, una y otra vez te va llevando a que tengas que recoger el fruto de la mala siembra, más una y otra vez lejos de rectificar, cuando sigues en ese propósito de mirar afuera, de apegarte a la materia, a la forma, continúas en ese extravío, ahora en este momento te puedo decir ese poder del mundo, ese poder que gobierna la humanidad sobre la paz de la tierra, hace que te extravíes y que nación contra nación puedan tener esa confrontación, esos desencuentros y que a nivel de cada uno de los hijos del padre en vuestros propios internos haya desazón, haya temor, angustia, no estás viviendo desde lo que esencialmente eres, aún entre los seguidores de los distintos senderos espirituales, en estos momentos se libran grandes batallas en los internos del varón y la mujer y eso es llevado hacia el exterior y en este mundo que compartes con tus hermanos sobre la paz de la tierra es un momento de mucha tensión, de grandes pruebas, pero una y otra vez, cuando tu atención está solamente en el exterior y tu forma de relacionarte con lo divino sigue siendo a través de un culto externo imperfecto donde hablas a la divinidad cual fuera de ti y pides cosas como desposeído espiritual una y otra vez bien amados sin darte cuenta de lo que estás haciendo estás alimentando este injusto orden de cosas sobre la faz de la tierra no te gusta lo consideras injusto duele esta forma de vivir pero no te estás dando cuenta de que sois vosotros mismos quienes desde vuestros internos pasando por vuestros sentires palabras y obras sostienes este mundo que te adolece por eso bien amados estos momentos son de complicación de grandes de grandes pruebas finalmente te darés cuenta la presencia divina está en vuestros internos vuestro amor el amor de vuestro corazón es testimonio de la presencia divina en vosotros poco a poco iréis creando en la conciencia la luz que vaya dando paz a vuestros internos el equilibrio necesario en vuestra mente y en vuestros sentires para que esa materia que es el conducto del espíritu en verdad se deje guiar por esa luz interior porque hasta ahora ha sido al revés ha sido la imperfección de la materia sus miedos sus angustias los que literalmente han arrastrado al espíritu y le mantienen cautivo para ello bien amados es que esas pruebas que contemplas en el mundo y que cada uno va librando en su espacio en su diario existir te van a dar la posibilidad de que ahora esa búsqueda que habías hecho hacia el exterior para venir a equilibrar vuestra existencia buscando en el afuera quien te diga quien te ayude a quien le pides ahora hagas la pausa y te atrevas a buscar donde antes no habías buscado en vuestros internos en el espíritu de todo ha sido provistos todo cuanto puedas imaginar y soñar ya está dado y está en vosotros y lo es porque vuestro espíritu como expresión del divino creador en vuestro espíritu está la fuente de la gracia la propia fuente de la creación aun en la pequeñez en la que te puedes percibir ese espíritu está unificado al espíritu universal y desde ahí bien amados a través de tu pensar y sentir estás moldeando la realidad que se ha de reflejar en el mundo de materia deja de darle a la envoltura ese protagonismo esa importancia de ser el centro de tu vida reconsidera todo lo que has aprendido sobre sobre ti sobre lo divino tenéis que revisar esas creencias limitantes y extraviadas que no corresponden ya no sólo a este tiempo de luz sino a la realidad de quien eres cuando compenetra hacia vuestro interior te vas a encontrar con un universo desconocido para vosotros en el cual como una gran extensión de tierra sin caminos vosotros tendréis que hacer el sendero más ir confiados cuando desde el espíritu seas capaz de poner tu atención cuando desde el espíritu guíes tu existencia porque es desde el espíritu desde la gracia del amor donde vas a poder ir sobreponiéndote a las limitaciones y carencias del mundo en vosotros surgirá la sanación el poder de la creación tendréis la posibilidad de abrir senderos donde antes no los había para que vuestros hermanos puedan seguirlos por el espíritu en vosotros podréis apartar toda acechanza y mostrar ante los vuestros todo aquello que antes os mantenía en la limitación postrados aturdidos para que en unificación saquen adelante sus familias sus linajes sus chozas ese tiempo de postergación de separación de los unos a los otros tendrá que ser superado amorosamente reconociendo en vosotros y en vuestros hermanos esa divina presencia para superar dejando atrás toda diferencia todo enojo todo malentendimiento y comprended bien amados los unos despertaréis a la vida de la gracia los otros incapacitados por ese velo de materialismo no podrán hacerlo mas considera no son vuestros enemigos comprendedles y seguid vuestro camino no os apegues tampoco a querer salvar a aquel que no desea hacerlo esa no es vuestra responsabilidad cada cual es responsable de si y de ello debes tener siempre en la conciencia que cada cual tiene dentro de si mismo lo necesario para rectificar su sendero por eso comprended a vuestros hermanos bien amados este es el tiempo de la luz y para dejar atrás esas pruebas de la vida una y otra vez vuelve al centro de quien sois del amor de la paz mas también os digo la abundancia la unificación por eso bien amados desde el amor perdona a tus semejantes y perdónate a ti mismo sana todo rencor todo desencuentro desde el amor ten confianza ten confianza en vosotros mismos valor a quien sois no lleves tu atención solamente a la materia y sus equivocaciones que mereces ser amado ser considerado y debes hacerlo vosotros en primer lugar hacia sí mismos mas también sabiéndolo debes considerar a vuestros hermanos respetándolos en sus decisiones en sus formas diferentes de pensar de sentir y de vivir cuando así te conduces y amas a tus hermanos a Dios que estáis amando no hay separación si Dios como Espíritu Universal se manifiesta en vos y en vuestros hermanos cuando te amas a ti mismo y amas a vuestros hermanos a Dios estáis amando de esta manera vas abriendo tu conciencia a lo que Dios es Espíritu Universal no una pequeña materia que por muy grande que la veas sigue siendo limitada y corta en sus alcances también bien amados es necesario comprendas que debe superar la queja el renegar y dar paso al agradecimiento considera esto bien amados la queja viene cuando viviendo desde la materia te sientes limitado impotente impotente víctima del mundo y de las circunstancias entonces en esa incapacidad por la pequeñez que sientes viene esa queja esa mortificación y de ahí surge la necesidad de pedir pero estás pidiendo desde la postración desde el decaimiento desde la impotencia daos cuenta cuando así te sientes es la materia la que está rigiendo vuestra vida es la materia quien guía vuestra existencia daos cuenta y supera y supera deja atrás esa circunstancia es el espíritu el que debe conducir la materia entonces deja de quejarte deja de renegar y acepta la circunstancia al aceptarla vas a dejar de prestarle atención y en adelante vas a poner atención en lo que si quieres en eso que si vale la pena lo que es deseable una vida próspera de abundancia de paz de reconciliación mas necesitas darle vuestra atención poner vuestra mente y vuestra corazón en esa sintonía en esa unificación para que a través de vuestra palabra surja la orden que venga a reconformar a reordenar vuestra propia existencia y detrás de ello vuestra buena voluntad si así lo hicieres bien amados desde dentro vas a estarle dando realización a un mundo nuevo diferente y lo más importante te darás cuenta finalmente que sois vosotros los creadores de una o de otra circunstancia para tu bien o para tu circunstancia de agobio según tú lo decidas según tú lo quieras entonces bien amados un mundo de posibilidades se abre ante vosotros y dejas esa limitación mundana de corta edad basada en la apariencia también bien amados es necesario que dentro de vosotros surja ese anhelo por una humanidad fraterna que deje atrás los desencuentros ese anhelo de paz pero de igual forma bien amados si te angustia la confrontación solamente llevarás tu atención a la guerra a esa confrontación entre vuestros hermanos de la misma manera viendo las cosas así surge en vosotros la impotencia la angustia el miedo y le clamas al padre que se haga cargo de esa situación no te das cuenta bien amados que llevas al divino espíritu en vosotros y de nueva cuenta por miedo lo arrastras a una situación en la que vuestra postración hace que la materia rija vuestra existencia el amor no debe ser pasivo el amor debe ser activo entonces consideraos vosotros los heraldos de paz sobre la paz de la tierra consideraos que sois los conductos por las cuales el divino espíritu puede llegar a este valle terrenal a hacer las cosas así así que con confianza con un profundo amor en vuestro corazón sed la paz primeramente en vosotros y en vuestros espacios ahí donde te encuentres en tus chozas en tus labranzas en tus callejuelas e irradia de esa paz al mundo te sientes pequeño pero considera esto bien amados sois multitud de espíritus por miles de millones te puedes contar sobre la paz de la tierra cada uno considerándose pequeño impotente indigno mas cuando es la conciencia espiritual despertando te das cuenta que no eres ni la una cosa ni la otra que ni eres pequeño cuando te unificas al espíritu divino universal que es el padre ni que sois unos cuentos sino que en verdad el poder del universo está en vosotros y de vuestra parte y esa visión que tienes de pequeñez deja de tener razón y te atreves a hacer las cosas entonces bien amados mirad como no es nada más una forma de mirar la vida o de pensarla o de sentirla tiene un fundamento detrás pero eso necesitas descubrirlo y será vuestra propia vivencia la experiencia que vayas teniendo en ese proceso de cada cual que es ir resolviendo esas pruebas que cada uno tiene que cada uno va librando donde te vas a ir dando cuenta entonces bien amados dejarás atrás esas creencias basadas en dogmas que no tienen justificación y que te han sometido a través de milenios a la postración abrazándolas y considerándolas sagradas os he dicho de una manera clara tienes que limpiar el vaso bien amados por dentro y por fuera pretendes seguir llenando ese vaso con conocimiento nuevo no es posible tienes que desechar lo que hay lavarle y entonces deja que la luz de la enseñanza del espíritu llene de nueva cuenta ese vaso porque en verdad os digo un hombre y una mujer nuevos renovados en sus internos habrá de emerger y este proceso bien amados es arduo más no es algo que esté por venir ya estás inmersos en ese tiempo anunciado no tienes elección en cuanto así lo haces o no lo haces depende de ti pero el flujo de la vida va en un sentido si te quedas finalmente seréis arrastrados por eso bien amados no resistas a que este tiempo de luz te muestre precisamente la grandeza divina que está para vosotros más la voluntad de hacerlo o de no hacerlo es así recae en cada uno de despertar espiritual en este día de gracia esta ha sido mi palabra te recibo yo ante tus divinas plantas padre vas a encontrarme señor primeramente padre para darte la bienvenida en compañía de tu pueblo que se encuentra señor ante tus plantas divinas padre para hacerte presente el árbol que me has confiado señor hacerte presente la lámpara de la fe y la fuente de la gracia y el pozo bendito de jacob llego presente al presente y al ausente todos tus hijos reciban señor tus bendiciones padre aquellos que se encuentran señor esperando tu caridad santísima que no pueden señor salir señor por aquellas aguas padre sea tu grandeza bendita en ellos señor y reciban lo que sea tu voluntad santísima aquellos lechos del dolor donde aclaman tu caridad señor que las cárceles presidios padre bendita en ellos señor bendito y glorificado seas padre ahora y siempre señor bendita eres niña haces presente a tu hermana humanidad a aquellos que se te han confiado desde el mejor propósito que puedes comprender lo recibo niña bien amada más también incansable en este propósito de entrega de servicio a la hermana humanidad prepara tu entendimiento los años sobre la paz de la tierra te han cansado más también moldearon tu forma de ver el mundo y de sentir lo divino este es un tiempo de despertar niña bien amada considera que el divino espíritu mora también en vuestro interno considera que en vos aún en esa pequeñez que percibes cuando te unificas al espíritu divino en amor tienes la potestad para trascender distancias y entregar tienes que sosegar también a la materia y sus miedos para intentar que todo venga de fuera hacia aquellos hermanos que adolecen que sufren inclemencia de los tiempos o la pobreza misma entregales en espíritu y verdad que se levanten a la vida de la gracia que en medio de esa circunstancia dolorosa vuelvan a ponerse de pie y a conducir sus existencias de la mejor manera posible con la luz iluminando sus conciencias en ellos también hay un espíritu que debe ser alentado a despertar motívales en espíritu no importa la distancia ni el tiempo que se levanten a la vida de la gracia acompáñales en ese propósito contempla niña bienamada como ahora se abre un nuevo horizonte para la obra espiritual sois partícipe de ella y te colmo de todo cuanto es menester raudales de luz infinita te revisten preparo los sentidos llénate de confianza de fe porque en verdad os digo en el espíritu que sois está la presencia del padre levantaos a la vida de la gracia un ósculo dejo en tu frontal recibo las aguas represadas o recibo niña bienamada recibo lo que haces presente en tu corazón no temas en estos instantes preparo las aguas represadas las transformo en aguas de regeneración en aguas del río jordán pozo de la luz el fluvio de la madre las transformo en aguas de sanación por lo que haces presente niña bendita prepara los caminos toma el fiebre para ti los tienes pozo bendito de Jacob entrego de la luz raudal de amor de fluido espiritual toma y lleva para atender las necesidades de la propia humanidad vasijas alforjas semillas aromas te preparo y te lucido toma y lleva en estos instantes cerrad de vuestra pupila te preparo y te lucido limpio y preparo la pupila espiritual preparo el entendimiento preparo el audífono limpio y preparo de tu labio toma y lleva que el verbo divino sea recrearse en tu palabra toco tu corazón le pozo el efluvio del amor comparte sin tasa ni medida y entre más entregues más tendréis doy fortaleza a tus brazos y palmas bendigo tu dar y recibir en todo momento agradece lleva la atención a la abundancia del universo a la multiplicación a la prosperidad y recréate siéntete un conducto de esa abundancia toma y lleva preparo lucido tus plantas las fortalezco limpio de tu calza el polvo de los caminos y preparo los caminos abiertos sean y confiados toma y lleva por los que pides así sea en la lejanía contémplalos en estos instantes radiantes plenos felices guarda esa imagen piensa en ellos siente de ellos todo eso que es bueno toda esa bendición de la vida que está en ellos y bendicenlos vosotros mismos de todas las maneras posibles sus caminos su salud su denario su pan impulsanos espiritualmente a vivir desde el espíritu y regocijate en esa visión en ese sentimiento que no reconoce distancias ni tiempos toma y lleva hecho está en estos instantes bien amados este es un momento de recreo para el espíritu para explayarlo conforta tu materia lleva vuestra espalda a una posición vertical que te sea cómoda apacible respira profunda y relajadamente siente siente como con cada respiración tu vientre crece al inhalar y decrece al exhalar con cada respiración te relajas más y más mediante movimientos circulares de cuello en un sentido y en otro descontractura tu cuello tu cráneo haciendo movimientos circulares de hombro en un sentido y en otro relaja tus hombros y tu espalda respira conscientemente profundamente retene el aire tensa tu columna suelta libera relaja tu columna lleva ahora tu atención hacia tu vientre en este momento todo es quietud todo es paz hay salud y plenitud en tus órganos tejidos y células lleva tu atención hacia tu cadera relaja libera tu cadera lleva ahora tu atención hacia tus piernas rodillas hacia tus pantorrillas y plantas en este momento todo es quietud todo es paz en estas condiciones bien amados con la materia en quietud y la mente en paz en espíritu y verdad es cuando te unificas al espíritu divino siguen mis palabras sintiéndolas profundamente padre celestial he recorrido los senderos del mundo he llevado mi atención hacia todo lo que es aparente he sentido el dolor he vivido en el temor y en la carencia ahora tomo conciencia despierto a la vida de la gracia que es la vida del espíritu yo soy uno con mi padre agradezco los dones y potencias espirituales que me has confiado para crear una vida buena sobre la paz de la tierra reconozco ahora que mi mente es un centro de creación divina reconozco ahora que mis sentires todo sentimiento de mi corazón da lugar a la realización de mi vida ahora sé que soy un conducto del amor de la palabra un hacedor de la buena obra estoy de regreso a la casa de mi padre ahora que estoy de regreso a mi condición espiritual me doy cuenta donde llevo mi atención está mi creación por eso soy un conducto de la paz soy un conducto del amor soy un conducto de la abundancia y de la felicidad divino padre guíame con tu luz para conducir esta materia que me has confiado por los senderos de la vida yo soy un conducto del amor divino yo soy la paz pienso en la paz siento en la paz y hablo de la paz yo soy la paz pienso siento y hablo por la paz así la edifico entre mis hermanos así la muestro así la vivo yo soy un conducto del amor divino pienso en el amor lo siento en mi corazón hablo de amor a través de mi palabra y así lo muestro en mis actos en las obras de mi vida yo soy yo soy pienso siento hablo en el amor estoy inmerso en el amor y así lo entrego yo soy prosperidad pienso en abundancia siento en abundancia y prosperidad hablo en nombre de la prosperidad mis actos el hacer de mi vida da testimonio de la prosperidad que soy yo soy prosperidad así pienso así hablo así siento así me conduzco a través de las obras de mi vida yo soy prosperidad yo soy felicidad pienso y siento la felicidad en mi interno me regocijo en la alegría que viene de mi interior así hablo así comparto con mis hermanos yo soy felicidad pienso siento vivo en la felicidad y plenitud así la hablo así la muestro en los actos de mi vida yo soy la paz yo soy amor yo soy prosperidad y abundancia yo soy la felicidad y la plenitud vas no soy yo el que hace las cosas es el padre a través de mi el es el que hace las cosas en este momento toma un espacio para que des gracias desde el amor de tu corazón bendito bendito seáis en estos instantes toco tus mentes lleno vuestros corazones todo cuando haces presente en nuestros internos en verdad los digo así es ya vuelve a tomar conciencia de tu respiración cuando estés preparado abre lentamente de tu pupila y queda bien despierto bien amados en vuestro ser llevas la simiente del amor por esa simiente llevas en ti la divinidad más que ese amor no sea pasivo porque si te mantienes en esa pasividad en ese letargo toma en cuenta bien amados quien está viviendo como centro de tu existencia es la materia es tiempo de que trasciendas la materia y des paso al espíritu y que ese amor sea activo no pasivo que ese amor te lleve a la unificación espiritual con el padre que desde ahí a través de la luz de tu conciencia trasciendas distancias dejes atrás limitaciones superes todo aquello que te limitaba y ahora cambies tus palabras yo puedo yo tengo yo soy yo sé abras puertas formes sendero donde antes no lo había y desde ahí seas la luz para el mundo que la paz sea con vosotros gracias gracias padre celestial mis oraciones siempre son contestadas hoy me reconozco como una expresión de tu amor divino es mi espíritu no contigo y desde esa esencia de mi ser estoy unida a la vida a mis hermanos y a la tierra que me sustenta hoy veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas hoy tengo solo los más elevados y finos pensamientos y estoy lleno de confianza y delicadas emociones en esta existencia terrenal de mi camino hacia la luz como espíritu encarnado cuando la materia se impone puedo equivocarme en mis decisiones al hacer mi labor más a través de mi espíritu guía con tu luz mi razón cuando equivoque porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana y ahora me propongo hacer la buena siembra así edifico mi vida yo soy el espíritu expresándose a sí mismo soy responsable de mí ahora me cuido mi conciencia va despertando me cuido dando alimentación sana a mi envoltura me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi ser respiro profundo y conscientemente para liberarme de la tensión y la despreocupación relajo mi envoltura y apasiono mis pensamientos me cuido dando descanso y moderación a mi mente para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu me cuido en general desde la conciencia pensamientos lúcidos y sentimientos afectuosos ellos son la semilla de mi siembra ahora estoy fortalecido para llevar a cabo la misión en mi alma en la tierra con la fuerza la luz el amor y la consideración de mi espíritu padre celestial soy una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mi se realiza así es así ella y hecho está gracias padre en el nombre de mi padre yo salido a mis hermanos en esta bendita alba cuando nos estamos preparando elevando la oración hacia los altos cielos puedo contemplar como rayos de luz caen en este bendito recién también puedo contemplar el ojo visor así mismo puedo contemplar unos pequeños montes en su periferia encuentro toda una fila de antorchas encendidas finalmente puedo contemplar una parte de una máquina muy rústica está formada por lo que llamamos zacate o enequén ese listón de esa máquina como si fuera un carrusel estimo que es de unos 40 quizás 60 centímetros da vueltas de forma rápida al momento de que ese zacate o enequén se va enredando contemplo de la cintura hacia arriba mis hermanos que están incrustados en ese zacate y sigue moviéndose como si esa parte que ya está enrollada de ese zacate o enequén fuera a formar otro otro carrusel eso fue lo que pude contemplar en esta bendita alba gracias por haberme escuchado en el nombre del señor saludos a mis hermanos y les compartimos alguna información sobre nuestras actividades para esta semana que está por iniciar esta próxima semana solo tenemos labor de sanación y cirugía espiritual el día martes el viernes primero de noviembre no vamos a atender servicio así que solamente el día martes el día miércoles tenemos desarrollo a las cuatro de la tarde el cual es transmitido también en directo a través de nuestro canal sexto sello y vamos a continuar con con esa temática de que como espíritus tenemos un suministro abundante pues vamos a a descubrir por qué lo tenemos y cómo utilizarlo porque en verdad en el espíritu tenemos los recursos las potencias para poder traer a este plano de materia lo que necesitamos para una vida buena entonces cuatro de la tarde próximo miércoles el jueves en la en la escuela espiritual tenemos la mesa redonda todos los fines de mes el último jueves de mes tenemos una mesa redonda que en este caso la temática va a ser hacia una nueva tierra vamos de nueva cuenta a repasar este proceso de transformación que estamos viviendo finalmente como mundo y como humanidad en específico y ver todas las posibilidades que se abren ante nosotros para tener que lidiar favorablemente con todas esas circunstancias que vienen a mortificar a la materia pero finalmente son lecciones que hay que aprender el sábado el sábado dos de noviembre a las nueve y media de la mañana tenemos la cátedra esto es la apertura para la comunicación con nuestros familiares difuntos entonces día viernes primero no hay actividad pero sábado si tenemos cátedra a las nueve y media después de la cátedra la comunicación y el domingo tres de noviembre la cátedra de manera habitual a las nueve y media que la pase con mis hermanos gracias divino maestro que reside en mi interior gemelo precioso de la divinidad luz infinita de la eternidad amor sin límite Cristo interno Cristo interno promesa eterna de la libertad unidad unidad celeste terrenal energía preciosa que crece y crece muy dentro de mí yo soy es tu nombre Cristo interno Cristo interno Cristo interno divino maestro que reside en mi interior gemelo precioso luz de la divinidad luz infinita de la eternidad luz infinita de la eternidad amor sin límite ser Cristo interno de la eternidad Cristo interno amor sin límite de la eternidad amor sin límite amor sin límite amor sin límite Energía preciosa que crece y crece muy dentro de mí Yo soy, es tu nombre Cristo interno Cristo interno Cristo interno